Se va a cumplir un año de que se firmó el acuerdo a través del cual se supone se federalizó la nómina educativa en el estado de Michoacán. Esto le permitiría a la entidad, sin duda alguna, un respiro financiero enorme, pero las cosas todavía a un año no terminan de cuajar. El gobernador del estado se refirió al tema, dijo que con la Secretaría de Educación Pública hay muy buena coordinación, que el tema se está sacando adelante, pero el cuello de botella, así lo dice, es con la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda no está cumpliendo la instrucción del presidente y señala el gobernador que ya está más que entendido que la pelota para pagarle a los maestros está en el terreno del gobierno federal. Y quien hará quedar mal al presidente con los maestros será el secretario de Hacienda. Ya no está el pretexto o lo que antes se decía de que el dinero se quedaba en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, ¿no? Ya no pasa eso. Pero el secretario de Hacienda, al parecer, por lo dicho, por Silvano Aureoles, está atorando las cosas. Hemos tenido una muy buena coordinación con la Secretaría de Educación, pero al final del día, pues el cuello de botella es Hacienda. Y si no resuelve Hacienda, pues no avanzamos. Y en Hacienda es, pues es muy difícil, pues así como un hoyo negro, porque no hay con quien hablar, nadie contesta un teléfono, no sabes exactamente de qué se trata esta postura. ¿Y cuál es la preocupación ahí? Pues de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio una instrucción y pareciera ser que sus propios colaboradores, en el caso de Hacienda, no la quieren cumplir. O sea, es una cosa muy extraña. Al final del día, el que va a quedar mal es el presidente de la República con los maestros, que además él se reúne con ellos cada mes. Son sus aliados, pues son sus consentidos. Pero el día Hacienda no le libera el dinero para pagarles. Entonces eso es una enorme contradicción, la que sucede con Hacienda en particular. Sé de esta movilización de los maestros, estuvieron en el puerto de Lázaro Cárdenas una semana, y ahora me he estado informando que van a una caravana a la Ciudad de México. Al final del día, donde se resuelven las cosas, en Palacio Nacional, y ellos lo saben bien porque ahí lo reciben cada mes para platicar de los temas.